Buenas tardes, estamos con el profesor de teatro de Coatzintla, Alberto Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se acaba de finalizar hace unos momentos la obra que los chicos vienen representando de Coatzintla, los inmigrantes. Platíquenos cuál ha sido la preparación y la selección de los chicos a participar en esta obra. Bueno, Migrantes surge a partir de una convocatoria que realiza el COBAE para los encuentros estatal, los primeros regionales de teatro y el que ganaba se iba al estatal. A partir de la convocatoria, que nos hablan de generar una obra de teatro a partir de un elemento como es la Cámara Negra, surge la idea de qué tema vamos a hacer. Platíquenos para los chicos, se proponen ideas y surge la obra de Migrantes como un tema. Y a investigar en los libros, me basé en el libro de Oscar Martínez, de varias páginas electrónicas de internet para conformar esta obra de teatro que se llama Migrantes. Ya teniendo esto, pues hay todo un proceso de trabajo, un tallereo con los chicos, ejercicio de sensibilidad, ejercicios físicos, hasta que ellos puedan profundizar en esta problemática de los migrantes y entonces al mismo tiempo se empieza a dar el montaje de Migrantes. Es un proceso y simultáneamente el montaje. Últimamente a nivel nacional e internacional se han estado presentando este tipo de obras. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente ante estas presentaciones? Que como estábamos acostumbrados, el teatro era más colorido, la vestimenta era un poco más elegante o no sé. Ahora viene siendo nada más la interpretación del actor. Sí, en este caso hablamos de un teatro contemporáneo, de un teatro donde está en juego primero la historia como tal y a partir de la historia se genera toda esta situación donde lo que se busca es reflejar lo que en realidad sucede. Y lo que en realidad sucede es esta situación tan lamentable. Y hablaríamos de un teatro de alto impacto o un teatro casi documental. Y en esta cuestión testimonial lo que buscamos aportar, lo que yo busco aportar como director es precisamente esta realidad que nos golpea y que nos está golpeando de cotidiano. Y sensibilizar a la persona que lo ve. Sí, entonces el público ha sido muy interesante la respuesta porque hay gente que comenta que me cambiaron la perspectiva, yo no lo miraba así, yo pensaba que era de otra manera, yo decía ¿para qué vienen? Y pues ahí está el por qué vienen, el por qué en sus países es tal vez peor, incluso de lo peor que nosotros vemos acá. Pero no hay escape para estas personas y buscan la forma de subsistir, de sobrevivir. Hay muchas cosas por las que la gente deja a sus países y la gente sale muy sensibilizada cuando se da cuenta de esto a través de lo que ve en nuestra apuesta escénica de los clientes. Sabemos también que ocupó el primer lugar en los intercolegiales o que se llevaron a cabo. En este caso, Coatzintla resultó el primer ganador. ¿Qué viene para ellos posteriormente? Bueno, primero sí tuvimos la obra de teatro El Apando, que se basó en José Revueltas. Y esta obra fue, no entre cobas, sino fue a nivel preparatorio nacional porque fue convocada por la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la UNESCO. Esto fue hace ya un ratito de tiempo, en el 2010, en el marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Y bueno, El Apando también era una obra muy fuerte, ¿no? Pero aquí los chicos van cambiando. Los 2010 ya no están. Estos que están ahorita son la gente nueva que yo recibo en el primer semestre, entran a un proceso del grupo de teatro y entonces es cuando vienen ya estas cosas en escenas. Ellos, con seis de ellos, ganamos ahorita un concurso de radionovela internacional. Hicimos la radionovela sobre la prevención al alcoholismo. Y nos fue bien afortunadamente, pero más allá de que nos ha ido bien, la idea era pues también mandar un mensaje muy claro de lo que es la prevención contra el alcoholismo. Ok. ¿Algo que agrega? Lo que yo quiero agregar es pues muy contento de estar en Álamo, que haya venido mucha gente, que nos hayan aplaudido tan bonito y que entonces tenemos algo muy interesante. En Álamo les gusta el teatro y yo me voy muy contento con eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.